hola qué tal cómo andamos este vídeo va a ser muy corto para la gente del grupo de angular que me comentó acerca sobre manejar los estados de los formularios reactivos y cómo bueno cómo hacer otra forma de hacerlo un poco mejor tengo aquí básicamente el comentario la persona decía que está tratando de validar a con un milen ok validar el campo el input con un milen y bueno aquí se cree un hilo que todas las soluciones son válidas sólo vengo a aportar un poco de lo que sería cómo hacerlo con los formularios reactivos que a mi forma de parecer ahorita es una mejor forma de hacer esto entonces tengo un proyecto en angular que acabé de crear totalmente desde cero en el cual tengo un formulario sin estilos ni nada algo muy sencillo vamos a aplicarle aquí unas etiquetas para que se para que se logre ver aquí vamos a hacer que esto va a ser un email y esto va a ser email vamos a usar es una esto que mi email y ya vamos a ver qué qué son las cosas que están por ahí que de repente no entendemos ok perfecto guardamos y actualizamos a que la palabra de mail pascua vale perfectos tenemos email tenemos password que tenemos aquí tenemos un formulario típico sencillo de html el cual tiene la etiqueta form un elemento que va a ser el botón un elemento que es un input y otro elemento que es el otro input donde básicamente aquí tenemos el input de email y que esto sirve tanto para email como para un text como para cualquier otro elemento que se quiera y tenemos un botón que normalmente por defecto si no le colocamos el type él va a tomar por defecto type submit que quiere decir que va a hacer énfasis en dentro de las etiquetas del formulario hacer el envío del sun que tenemos en el controlador en el componente bueno en el componente tenemos lo siguiente vamos a ocultar esto aquí y vamos a darle un poco de eso en el componente lo que tenemos es en el constructor el form form builder que esto hace referencia al módulo que vamos a conseguir en el app módulo que debes tener reactiva forms módulo esto es básicamente lo que nos va a ayudar a gestionar los estados y todos los elementos y métodos que tienen que ver con los formularios y cómo cómo funcionan estos formularios lo primero que debemos hacer es declarar una variable que en este caso la podemos llamar form de login para para hacer esto un poco más el caso típico de login declaramos la variable form login al cual luego en el ng en el eje on init vamos a decirle que a este form login que debe ser pública porque la vamos a llamar aquí en este form login vamos a construir un grupo de inputs o de valores que vamos a manejar en este caso vamos a hacerlo con dos valores uno que es el email y uno que es el password y luego que hacemos esto vamos a ir al a la vista al html y en el atributo form group vamos a hacer llamado al form login que tenemos aquí y luego también tenemos el atributo submit que es el que va a ser el envío que básicamente lo que me va a hacer es a llamar el sen y un consolador que aquí como cambiamos el nombre le vamos a colocar form login entonces qué sucede aquí vamos tengo un pequeño como un temario vamos a ver qué es el estado del formulario que creo que es lo que nos interesa a todos al inicio queremos saber si los campos que son requeridos están con están válidos o son inválidos entonces en este caso como lo hacemos si pueden ver en los simples yo no tengo ni require ni tengo nada o sea simplemente tengo un input con el tipo que va a ser un password un test y un form control name que es muy importante este form control name hace referencia a este nombre del grupo del constructor del login así que el nombre que esté aquí tiene que estar aquí es importante que los input form control name no funcionan a primera con el ng model si haces esto si tenemos aquí un model que se llame email por así decirlo y creamos aquí email si yo guardo esto me va a decir empiezo a ver como una alerta así de que oye no no se empiezan a llevar bien y esto en algunos casos puede repercutir en unos problemas así no es necesario realmente porque 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 ya lo vamos a ver cómo editar cómo insertar nuevos valores entonces vamos a el primer punto que mencionamos que era el estado del formulario el caso típico voy a colocar aquí un dip donde simplemente para ir viendo qué está qué está pasando voy a colocar un válido qué va a ser esto cuando declaramos nuestros input con nuestros valores del formulario nosotros podemos hacer énfasis en que en qué queremos no normalmente con esto haciendo una declaración simple nos funciona nos va a funcionar para obtener los datos que se ingresen en email y en password pero no le estoy diciendo que sea recuar y no le estoy diciendo que cumpla con ciertas características o argumentos que nosotros necesitemos así que yo le voy a decir oye yo el email si lo quiero que sea requerido así que hago coma abro un array escribo validator punto require punto require ya con hacer esto el formulario sabe que el campo email es requerido pero yo quiero ir más allá yo no quiero que solamente sea requerido yo quiero que además me valide si es un email entonces le decimos validator punto email y de esta forma él ya se encarga de validar de que sea requerido y que el campo perdón que el valor que estemos ingresando sea un valor de email ahora como sabemos si esto está funcionando yo voy a colocar aquí abajo un apartado en el que me diga que si es exitoso o no para esto vamos a hacer llamado del formulario que se llama form login y le voy a decir punto valid perdón 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 aquí por lo que punto valid el otro cano jason para que sea más visual que vemos aquí vemos que el formulario me dice el formulario no está válido o sea es false que quiere decir que no se está cumpliendo con los argumentos ahora si yo escribo un email ya me dice que está true porque porque como en el de password yo aún no le he especificado que lo quiero requerido sino solamente el email ya es suficiente y si yo quito el punto con si yo quito el arroba perdón él ya se encarga de decirme de que no es un correo lo del punto con lo del dominio se puede también fortalecer con una expresión regular ya que tú puedes colocarle además de estos dos validadores le puedes colocar unos validadores personalizados a base de expresiones regulares que perfectamente funcionan con esto pero eso ya sería otro tema de colocar una expresión regular ahora yo también quiero decirle que la contraseña sea requerida yo quiero que la contraseña sea requerida y ahora sí me voy a mi formulario veo que es tan falsa si coloco el mail me sigue diciendo que es tan falsa si yo escribo algo me dice que está en true qué pasa yo quiero que la contraseña no sea de un tenga más o más caracteres entonces entramos en el min link yo le digo mira la contraseña mínimo va a llevar seis caracteres entonces vuelvo nuevamente a mi formulario donde colocó el correo uno no no pasa nada porque dije que son seis cuatro cinco seis y está en true y estamos viendo el dinamismo lo que es básicamente el propósito de esto es reactivo entonces para qué nos sirve esto no sirve para algo súper que se puede complicar cuando estamos iniciando en angular que ahora es muy sencillo al botón le podemos decir disable y va a estar deshabilitado si el formulario es inválido porque también así como eso nos permite válido o inválido entonces si vamos tenemos el botón de enviar deshabilitado y si escribimos mi correo si escribimos el correo y escribimos el formulario se activa y así ya tenemos lo que es el manejo del estado del formulario de una forma muy sencilla y el código muy limpio no tenemos que estar colocando las condiciones de que si este campo cumple con x cantidad de caracteres o demás ahora vamos a ir un poco más un poco más allá si bueno vamos con el temario el estado del formulario ya lo hemos manejado declarar los input es básicamente lo que estamos haciendo aquí entonces qué sucede digamos que yo quiero algo más que sea los términos y condiciones si yo le digo que los términos y condiciones va a ser un campo tipo check vamos a cambiar aquí y le escribimos aquí los términos y aquí le digo que va a ser tipo check es cierto aquí esto check boss check boss si entonces tenemos ya lo que serían el formulario con un nuevo campo y que no le hemos especificado aún argumentos de que si lo queremos que esté en true o false así que esto simplemente con colocar el correo y la contraseña ya me va a habilitar como true pero qué pasa entonces yo quiero que sea válido solo si la persona ha marcado entonces volvemos a decirle que yo quiero que esto sea requerido y además quiero que si sea requerido sea requerido en true porque entró porque si lo dejamos solamente requerido al nosotros seleccionarlo él está cambiando el valor interno a true y si nosotros lo de seleccionamos él está cambiando el valor interno a false así que técnicamente tiene un valor ahora lo que nosotros queremos es que el valor sea true y por eso le colocamos esta otra condición de esta manera si volvemos al correo volvemos a escribir una contraseña y marcamos está en true si lo quitamos otra vez están falsos perfecto seguimos entonces actualizar los impuestos esta parte es importante y se puede llegar a complicar si no se sabe que es actualizar los inputs imaginemos que esto no es un formulario un login sino un formulario de una ficha de médicos no sé y nosotros en algún momento ya tenemos la información si ya tenemos una información que traemos de una api o traemos de algún servicio y queremos que los formularios no salgan precargados aquí diríamos hoy tenemos que usar el ng model si podría usar pero no es necesario y eso lo único que haría es meter más código que al final se puede reducir y hacer una mejor forma como lo hacemos voy a crear una función aquí que vamos a simular vamos a simular un una carga que va a llamarlo api y qué a ver tenemos unos datos aquí imaginemos que esto es la respuesta donde la respuesta tiene un objeto que tiene un email que se llama leifer 33 arroba gmail.com tenemos un password que esto ya saben no simplemente aquí emulado esto no se debe nunca a través del password de esta manera y tenemos los términos que serían imaginemos que yo quiero cargar eso en mi formulario entonces que voy a hacer recuerda que tenemos el distanciamiento o la declaración del form login lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute esta función al form login yo le voy a decir actualiza me con como decimos con patch value patch value tú le vas a pasar los objetos valor y la clave valor de los que tú quieras actualizar entonces en pocas palabras si yo quiero que actualice el email yo le quiero yo le digo oye pues coloca el email si quiero el password el password el password y si quiero los términos pues los términos de esta manera si yo le digo que me que esto se ejecute en él y ni salió guardar y actualizó 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 ya tenemos la información cargada y como sabemos que esto no es mentira pues vamos a cambiar aquí el correo actualizamos y ahí tenemos la información cargada vale entonces ya tenemos esto esto se puede mejorar porque se puede mejorar el código porque vemos que hacemos referencia a lo mismo si sea el email el mismo email de arriba entonces simplemente diciéndole que pase este objeto completo pues no sigue funcionando perfecto esta parte ya abarca lo de actualizar los inputs entonces ya explica un poco cómo sería lo de validar los emails los min los max y vamos a ver cómo capturar esta data así porque muy bonito todo como como sabemos si esto está aquí funcionando pues cuando le hacemos el botón de sen que este botón de sen ya vimos que lo que hace es llamar a esta función él está agarrando toda la data que para obtener la data de un formulario tenemos que hacer referencia al formulario con el punto value y de esta manera aquí ya si tenemos una app y un servicio pues ya lo podemos enviar entonces yo creo que con esto ya cubrimos parte de lo que había comentado en el grupo de facebook y cualquier cosa me comentan ahí la podemos ir checando saludos